¡No! Ay, ¿y de dónde eres? ¿De dónde dices que eres? De Laredo. De Laredo, Texas. Ay, mijo... Es que yo te acabo de ver. Espérenme, hermanos, ¿cuántos años tienes? Ah, voy pa' 20. Pa' 20. Ay, me encantan los huercos así. ¿Tienes la verga de mi mamalón? No. ¿Cómo la tienes? Dime. ¿Qué quieres saber? ¡Venga, verga, culero! ¡Soy puta! ¿Sí o no, comadre? ¡Ven, ven, comadre! ¡Ven, ven, 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 ven! Mira, yo y ella estuvimos juntas en la escuela. Somos de la misma edad. Sí, bueno, pero yo no crecí. ¿Tú no creciste? ¡Ay, comadre! Fíjate, ella no me hizo caso a mí. Siempre le dije que se echara leche de burra en la mañana y en la noche y en la tarde, ¿sí o no? Sí, pero no te hice caso. ¡Se la llevó la verga! ¡Mira cómo está! ¡Ven, comadre, ven! Y mírame a mí cómo estoy gracias a la leche de burra. A él le dicen la burra. ¡Ven, burra! ¡Ven, ven! A él le dicen la burra. Consíganse un muchachito que les regrese la ilusión de la vida y esa ilusión de volver a vivir. ¡Ven, comadre! ¡Ven! Mira, te voy a decir cómo se le hace para conseguir un huerco. Chécate, chécate. Ven, ponte aquí. Mira, pónganse ustedes aquí los dos, los dos. Vamos a hacer una escena, hermanas. Vamos a hacer una... Ven, 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 ven. Fíjate, estás bien puñetona. Es bien fácil conseguirse un vato. Mira, lo primero que tenemos que... ¡Enfócanos acá, puñatón! Lo primero que tenemos que hacer es fingir que andamos perdidas. Tú déjamelo todo a mí, ¿eh? Pero tú, en sexy, para las nalguías. No, mejor no las pares porque se te... Se te vienen pa' acá las nalgas a la verga. Ok, una, dos, tres, por favor. Déjamelo a mí. ¡Ay! ¡Ay, hola, buenas tardes! Oye, soy Pamela Chu, ¿cómo estás? Oye, lo que... ¿Cómo estás? Bien. Oye, lo que pasa es que mi amiga y yo andamos perdidas y no sabemos cómo llegar a la Voluntad 3, este... Si... Si te damos para un pase, dos latas, y te compramos cerveza de la que ya no hay ahorita en todo el país, ¿la acompañas a ella hasta su casa? No, aquí tengo camaradas, la acompañas si quieres. ¡Hinche huarco mierda! ¿Tú, Burra, así la acompañarías? Sí, no hay pedo, ya sabes, nomás que... Seas hincha o que se moche. Tú con tu pensión puedes consiguirte un vato de estos que te dé tronco, puñetona. Yo le voy a dar todo, le voy a dar todo para que me dé tronco. Ay, es que necesite... Ya se le ve la urgencia, Burra. Sí, ya sé, pero... Comadre, dime la verdad. ¿Tío, no tienes ganas de un huarquito de 20 años? No, no. Ay, ay, por favor, comadre. No, unos cuarenta, cuarenta. Ay, ¿de cuarenta ya viene tan puro engrudo, comadre, a la verga? Ah, no, entonces está bien. De 20, de 20, sí. ¿De 20 años? ¿Serías capaz de abrazarla? ¿Sí puedes decir que te dejas que él te abrace? Pues sí. A ver, abrázala, 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 abrázala. Abrázalo tú también, abrázala, abrázala tú también. Papi, papi. ¿Quieres un biberón, la señora? Ay, no, qué feo caso, comadre. Ay, comadre. Mira, deja, deja que tenga las mil lanas y te juro que nos vamos a ir al Guateque, el Monterrey, o al 30 y más, o nos vamos allá a Guadalajara con todas las hermanas y te conseguimos un vato que te dé tronco, te aguitas. Pues no, está bien, ¿qué me dé? Ándale bien, hermano, mira. Mijos, si serían capaces, ¿quién le da tronco a la señora? Vengan, vengan. Ay, hermanas, es que ya, la mera verdad, ya soy bien famosa, ya la gente bien padre. Aquí estamos transmitiendo, ¿en dónde? ¿En dónde? Pero en tu Facebook, ¿cómo te llamas? Esmeralda, estamos aquí en el Facebook de Esmeralda también, que me está grabando con su teléfono. Deme el nieve. Deme el nieve, papi. Arriba, mira. Ay, allá arriba también me están grabando los muchachos. Ay, están bien guapos. Vengan, muchachos. Ay, ven, tú, mijo, ven. Ven, por favor. Ay, están bien guapos. Ay, no puedo creerlo. Vine a dar a una colonia donde hay chingo de vatos bien guapos y bien buenos, mijo. Pero yo soy tuya, ya sabes, burra, ¿eh? Ya estamos. Estamos en la segunda parte, en la segunda parte de mi encuentro con la burra. Ay, no, qué feo caso. Ven, mijo. Comadre, dile que venga. Ven. Ay, no, qué feo caso. Ay, ¿cómo estás? Soy Pamela, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo te llamas? Andric. ¿Andric? Ay, mijo, estás bien mamalón. ¿Estás casado? No. ¿No estás casado? ¿Y cuántos años tienes? Veinte. Ay, mijo, dile la gorda esa fea que sale ahí que dice que soy yo que le valga verga. Ya veo las envidias. Las envidias, oye, las traigo a todo lo que da, ¿verdad? Sí. Oye, mijo. ¿Qué? Ya, se me hizo casualidad de encontrarte porque hoy en la mañana estaba viendo tus videos. Ah, pues yo siempre ando aquí por todos lados. Ya sabes que las putas no descansamos ni de día, ni de noche, ni de madrugada. Así son. Monterrey y todo. Sí, pero yo voy y vengo. ¿A dónde? Yo voy y vengo de todas partes. Ah, yo pensé que venías a otras cosas. No, pues yo puedo. Mijo, estás bien alto. Tú y la burra sí me destrozan el culo, bien feo, bien feo. Sí serías capaz de darme tronco a mí. Mándale un saludo a todas mis hermanas de Pamela Lovers. Un saludo para todos. Pamela Lovers. Pamela Lovers. Pamela Lovers. ¿Lovers? Ven, 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 ven. Mira, lo dejé todo mamado ahorita en la primera parte. Lo dejé todo mamado, mira. Besos por donde quiera. Y somos novios. Pero yo puedo con dos. ¿Seguro? Mira, que él me la esté metiendo y a ti te la estoy chupando. Ya lo vemos. ¿Y tú no tienes pelitos aquí? ¿Puedo ver? Nada más así. ¡Ihhh! ¡No es cierto! Ay, no es cierto. Me dejas hasta aquí darte un besito. Nada más así. Ay, no hombre. No es cierto. Ay, mi hijo, espérame otro. Ay, no hombre. No es cierto. Mira, quisiera arrancarle las... Ay, no hombre. Yo así te destrozo la verga. Puras mordidas, mijo. Ay, estás bien bonito. En serio. Sí. Dame tronco, mijo. Luego. Cuando no haya cámara, ¿verdad que sí? Cuando no haya cámara. A ver. Ay, mijo. Tiene la panza bien mamalona, bien planita. Así que era un vato yo como... Ay, pero la burra ya tiene pancilla. Porque su ruca lo está haciendo comer todos los fines de semana y le da mucho de cenar para que se ponga todo gordo. Pero yo no lo voy a permitir, yo lo voy a deslechar cada rato que pueda. Y aunque le tenga que pagar, no me importa y lo tenga que mantener con el niño y con su esposa. No me importa. Y la niña también, porque tiene una niña también aparte. Ay, mijo, abrázame. Burra, ven, abrázame tú también, los dos. A ver, la peluca, puñetón, la peluca. Abrácelme. Ay, así, así, júntense. Ay, hombre, no puedo creerlo. Ay, mijo, estás y hueles bien mamalón. Ay, ¿por qué se te paró el pezón? ¿Por qué se te paró? ¿Por qué se te paró? Tíralo, luego no me vas a hacer bien calenturiento tú. A ver, comadre, ven, ven, porque hay que ser compartida. Ven, ven. No, ven tú. Ven, ven. No, ven tú. La burra que ven. Ven, 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 ven. Ven. Tu marido no va a decir nada. No seas puñetona. Aprovecha ahorita que tienes un pinche galán bien mamalón. En tu vida vas a tener... Ay, comadre, que te valga verga. ¿Qué le hago? Ay, digo, ¿qué le hago? Mira, ven, bésale aquí, bésale ahí la panza. Bésale ahí. No seas puñetona. Esta es la oportunidad, puñetona. Agárrale, nada más, agárrale. Entonces, nada más... Ay, ya sí. Qué chulo. Ay, bárbale pinche feo, hombre. Se siente bien rico, papi. Ay, papi. Ay, hombre, no. Ahora chúpame la verga mía. Ay, no te creas. Ay, no te creas, no te creas. Ay, perdón, me resbalé. Ay, qué feo caso. Ay, amigo, estás bien hermoso. Pero jamás te cambiaría por la burra. Jamás, jamás. El amor de mi vida es la burra, hermanas. Y que lo sepan mis tres mil... ¿Cómo? Mis trescientos mil. Mis trescientos mil suscriptores. Él es el amor de mi vida. Y voy a luchar por su amor como una maricona de barrio. Y nada ni nadie me va a impedir que yo y él seamos felices. Y gracias a sus donativos le voy a pagar lo que él quiere. Voy a mantenerlo con sus dos hijos. Y su esposa, pobrecita de ti, mi hijita, si me estás viendo. Prepárate porque te voy a hacer la vida imposible. Te la voy a hacer la imposible. No me conoces. Soy peor que Soraya Montenegro y que Catalina Krill. Porque recuerda tú, mijo. Ven, mijo, ven, ven, ven. Recuerden. Recuerden que yo a veces soy víbora. A veces soy alacrán. Pero siempre venenosa. Siempre. Y me encanta agarrarle la verga hacia los vatos. Me encanta agarrar la verga. Y que les valga verga pinches jotas envidiosas. Soy Pamela Chu y estuve con ustedes. Y muchas gracias por estos 300 mil suscriptores. Y vamos por más. Nos vemos. Bye.